Enhorabuena Pediatría ¿Cómo la diferencia de un resfrío? Bueno, si bien es un poco difícil el hacer un diagnóstico laboratorial, digamos en este caso a una alergia al cambio climático, es bien claro de que la exposición sobre todo a este tipo de sur que hemos tenido como los días anteriores, los niños empiezan a tener síntomas y una de las características principales es que no hay fiebre. O sea, son niños que tienen otos, que se aprietan el pecho o que tienen un problema de rinitis muy importante, el cual es el que desemboca los síntomas y que no hay fiebre, no hay decaimiento, un buen estado general, que eso es lo que diferencia principalmente de un resfrío. ¿Es fácil combatirla? Me refiero, ¿esto tendría cura la alergia a los cambios climáticos o el niño tiene que vivir para el resto de su vida con un tratamiento que lo acompañe? Ese es un muy buen punto porque las alergias de por sí son incurables, se llaman, son totalmente controlables. Ahora, las alergias por sí solas se van pasando con el tiempo. Si tenemos un niño que debuta con las alergias al año de edad y demás, probablemente a los 11, 12 años de vida esas alergias se vayan yendo, vayan desapareciendo o la intensidad misma de los síntomas vayan disminuyendo. De todas maneras, toda esa temporada o todos los cambios de clima que están expuestos a estos problemas, hay que darles un tratamiento, un control, un plan de control para que no sufran con esos síntomas. ¿Esta alergia es contagiosa? ¿Está en los genes? ¿Cómo es que un niño adquiere una alergia? Bueno, las alergias sí son hereditarias, tienen una predisposición heredofamiliar. Por lo general, el papá o la mamá que tiene una alergia, tienen la posibilidad hasta un 80% de que ese niño pueda heredar ese tipo de alergia. ¿O algún familiar? No son nada más contagiosos, pero toda una familia puede tener una característica alergia importante. Ahora, es bueno determinar que la alergia como tal a la que nos estamos refiriendo es la que se da de tres tipos. Una que es la de la parte bronquial, la de la nariz, que son las rinitis y los problemas de la piel. Por ejemplo, alergias a medicamentos o alergias a picaduras, por lo general no son hereditarias, entonces son de otra característica. Perfecto. No se olviden también todas las personas que estamos completamente en vivo en nuestra página de Facebook. Pueden vernos a través de Enhorabuena PAT. Y ahí estamos viendo toda la transmisión completamente en vivo del doctor Walter Yáñez. Pueden enviar sus consultas, aprovechen y mandar su comentario a nuestra página de Facebook o a nuestra línea de WhatsApp, que también está habilitada para responder todas sus dudas respecto a estas alergias a los cambios climáticos. Ahora, doctor, en el afán de los niños, por ejemplo, si de repente el primer día que mi hijo está presentando esta alergia, este cambio, ¿qué debo hacer en casa? Bueno, si es una primera oportunidad, en el caso de un niño que está debutando, podríamos decir, que la mamá está frente a un cuadro de esta alergia al cambio climático, digamos que se le congestiona la nariz o aparece algo de tos, lo más importante es primero, obviamente, como hemos dicho, es que vaya al médico, que vaya a su pediatra para que determine y confirme el diagnóstico. Probablemente le dé un antialérgico por el tiempo determinado que dure estos cambios de clima. Muchas veces serán 7 días, 10 días o hasta un poco más allá, dependiendo dónde se asienta este problema. Como hablamos, principalmente en esta época, tanto es o en la nariz o en la parte bronquial, entonces uno habrá que darle un tratamiento por ahí, primero de rescate de esa alergia y luego de control para que no vaya cayendo. Porque, por ejemplo, en Santa Cruz, en Rictorio ahora, hay un problema de, ahora estamos con un norte y probablemente hay un anuncio de que mañana entre sur y el sur dura 4, 5 días, vuelve a norte y vuelve a sur. Entonces, todos esos cambios son los que a un niño le desembocan las alergias. El problema ahí es que durante toda esta temporada probablemente necesitemos darle un control para que no esté recayendo continuamente. Bueno, van llegando consultas, por supuesto, la gente quiere saber, quiere saber qué es lo que pasa. Alexia, ya está ahí. ¿Ustedes se imaginan a Alexia cómo le va preguntando al doctor cuando vamos a la cocina y todo? Se fijan ahí atrás que ella va preguntando todo. 6.50, 6.7, 515 van llegando los mensajitos y la gente dice, entendí. Vigo es alérgico a la gripe. Su cuerpito se le hace manchitas rojas por todos lados. ¿Qué puedo hacer, doctor? Bueno, alérgico a la gripe probablemente sea algún virus que desencadene un tipo de alergia porque es muy raro determinar alergia a la gripe porque la gripe como tal tiene un sinnúmero de virus que desencadenan. Puede ser más bien un proceso viral que le pueda desencadenar la alergia. Ahora, en estos casos sí tendría que acudir a un médico, a un pediatra para que le dé un tratamiento, para que hacer un control porque incluso en estos casos puede que necesite subir las defensas. Es un niño que se enferma bastante seguido para que no haya mayor inconveniente, ¿no? Porque para la gripe como tal es muy extenso el poder determinar qué virus puede ser causante. Muy bien, veamos más consultas, David. Así mismo, Pulpi, tenemos más consultas. Va llegando, la gente escribe y dice, a ver, mi hijo de un año tiene problemas de alergia bronquial de manera recurrente. Desde que nació, usualmente lo tratan con nebulizaciones. ¿Algún consejo para apalear los síntomas? Porque la tos que lo aqueja es bastante, dice. Bueno, aquí lo más importante, estamos hablando de una crisis probablemente de un niño de una bronquitis tipo asmatiforme, una bronquitis hiperreactiva. Lo que hay que determinar qué es lo que está desencadenando ese tipo de alergia. Porque lo que estamos tratando es la tos, es la flemita. Hay que ir un poco más atrás para saber qué es lo que le está desencadenando. Puede ser algún tipo de alimento, algún tipo de ácaro. Es un niño que desde que nació tiene esos problemas. Entonces, yo creo que es importante hacer un diagnóstico del tipo de alergeno que desencadena esta alergia. Muy bien, veamos por favor más consultas, David. Hay una consulta más, Alexia. Dice, mira, mi hija tiene una tos ronca. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que tomar un antialérgico? Me dijeron que tres meses, ¿está bien? Bueno, el antialérgico se puede tomar. Depende de los antialérgicos. Los antialérgicos no son medicamentos muchas veces de uso muy, muy prolongado. Hay algunos que se puede utilizar, sí, por un tiempo determinado. Actualmente hay algunos compuestos que se llaman antileucotrienos, que no viene a ser un antialérgico, pero es un controlador de los procesos alérgicos. Que sí, eso se puede utilizar tres, seis, hasta nueve meses sin ningún problema. Pero es bueno que esa información se la dé su pediatra, sobre todo el tipo de medicamento que tenga que tomar. Porque él le conoce, ya le tiene el seguimiento, ¿no, doctor? Exactamente. De toda la historial del niño. Están entrando consultas a nuestra transmisión en vivo en Facebook. Vamos a leer algunas, por favor. Doctor, muy buenos días, dice. Mi pregunta es, el bebé tiene cuatro meses y está con flemita. ¿Se puede vacunar? O sea, le tocan sus vacunas, a ver. Bueno, no habría ningún problema. O sea, para los cuatro meses estamos dentro del programa de vacunación, que es entre los dos, cuatro y seis meses. Entonces, la única contraindicación, digamos, para las vacunas, para no vacunar, es que haya fiebre. Si es un niño que solo tiene un poquito de flemita, una tos un poquito productiva, no habría ninguna contraindicación de que se pueda vacunar. Muy bien. Veamos, por favor, qué nos dice Jimena Quispe. Tiene una pregunta. Bueno, ahí hay que ver qué tipo de inyección se les está poniendo. No nos olvidemos que en la parte de los inyectables, en los medicamentos, o tiene que ser un antibiótico o podrá ser un corticoide, pero ninguno de ambos es como que el indicado para una tos fuerte. Entonces, yo creo que hay que, por ahí, cambiar un poco el criterio, ver realmente qué es lo que está pasando con ese niño. Perfecto. Doctor, usted ha mencionado hace un momento, fuera de cámaras, datos importantes que de repente nos pueden ayudar a la mamá a darnos cuenta de que mi hijo está teniendo una alergia. Por ejemplo, nos decía usted, el tema del pecho y de los moquitos se frecuentan, por lo general, por la mañana y por la noche. Exacto. A diferencia de los fríos. Lo que pasa es que las alergias tienen un horario. Son niños que se congestionan, digamos, en el caso de la nariz, o más en la noche o temprano en la mañana. O la tos, lo mismo, aparece más en la noche. No es que esté todo el día con tos, no es que todo el día esté congestionado. Siempre el proceso alérgico tiene un horario. Y también algo importante, hay ciertos rasgos que nos damos cuenta en la familia que está desarrollando o que va a desarrollar una alergia. Es que los niños se ponen un poquito más ojerositos, como unas moraduras que se llama debajo de los párpados. Son personas o niños que constantemente se están tocando la nariz, sobre todo aquellos que tienen problemas de rinitis. Y un rasgo muy importante es aquellos que sobre todo duermen con la boca abierta o están con la boca abierta. Eso nos habla mucho de la parte de la rinitis, que hay cierta congestión que está obstruyendo una buena entrada de aire por la vía nasal. Esos serían como rasgos así grandes para un poquito darnos cuenta. Para poder diferenciarlo. Muchas gracias, doctor, por este tema realmente importante y que todas las mamás vayan a sus pediatras, tomen atención a los horarios en los niños presentes a este tipo de síntomas. Gracias, doctor Walter Yáñez, a nuestro pediatra, como todos los lunes, por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Cerramos nuestro sector ahora de pediatría. 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 Pediatría.